bueno hoy es sábado 12 de septiembre del 2020 expectativas que esperas cambiar hoy bueno yo tengo mi lista saque su lista bueno en mi lista está sufro hipotiroidismo y qué es eso y qué es eso la glándula de la tiroides está lo que hace es como que trabaja más lenta y hace que me eso es que yo te quiero tomar el pelo preguntando qué es eso porque me estás dando un nombre en médicos y la idea es que tú me digas qué es lo que tú sientes porque yo no te voy a quitar como dijéramos diagnósticos que te hayan hecho sino que te va a ayudar a quitar lo que a ti te molesta no el diagnóstico que hicieron en ese momento pues ese diagnóstico que me da el médico a mí se me cae mucho el cabello no es como en ti como ético no es despacio espacio espacio la del caqueta habla muy rápido pero de medellín escribimos muy despacio se le cae mucho el cabello guau qué interesante oye y como ética de mucho entonces ya es estar calva está segura que se le cae mucho o será que también le crece mucho quizá claro entonces la expresión es se me renueva mucho el cabello porque como hace para caer mucho si arriba y poco si cae mucho es porque arriba y mucho porque si no entonces como cae como en cae cocos de una palmera si arriba no tiene cocos es porque tiene cocos eso no se me cae mucho el cabello diga me crece mucho y se me renueve el cabello o sea que estreno cabello todos los días o sea ni lo voy a poner eso es normal que uno el cabello bueno entonces el azul me subo me subo de peso estoy mucho más pesada de lo que debería estar como momentico debería estar y quien dijo eso como así que más pesa lo que debería estar usted sabe más que su organismo estaba en mi peso normal eran 116 libras y de un momento a otro me subí estoy en 158 tu organismo es muy sabio usted dice mi peso normal era y quien dice que el peso que tienes ahora no es y eso depende del organismo porque tomó esa decisión pero que tiene el problema a ver se puso triste se la año el genio me da tristeza como que lloro de por de nada de la nada eso sí me siento sola deprimida cuántico tristezas cuántico espacio espacio tristezas me siento sola con quien vives yo vivo con mi esposo y con y cuánto hace que supuestamente subiste de peso esto hace más de un año tengo como inseguridad para hablar el idioma inglés inseguridad para hablar el inglés qué puede pasar si lo pronunciar mal hay personas que hacen bullying hay personas que hacen bullying esos que hacen bullying hablan perfecto el inglés supuestamente supuestamente no usted tiene que saber si lo hablan perfecto porque si alguien se burla de otro porque pronunció mal es porque lo pronuncia muy bien y usted tiene que saber si él pronuncia muy bien el inglés si es cierto que esa persona que te hizo bullying pronuncia muy bien el inglés usualmente son nativos entonces no habla muy bien el inglés qué pena pero yo le pregunto espero que yo escriba aquí eso hablar inglés dígame cómo hablar el inglés en miami cubano cubano dígame cómo hablar el inglés en texas vaquero dígame cómo hablar el inglés allá arriba en el norte ya en la frontera con canadá de otra manera como la del inglés los nativos los nativos los realmente norteamericanos porque los gringos no son norteamericanos los gringos tienen genes ingleses genes de europa que los echaron de allá y se fueron a un barco que llame el mayflower y llegaron allá a donde estaban estos indígenas nativos entonces yo le pregunto cuando un gringo de ahí de nueva york cubano puertorriqueño porque ese es el acento que habla de nueva york se va para londres dígame la verdad ¿le entienden? eso sí no le entienden entonces usted se siente mal porque siendo usted latina del caquetá entre hispanos pronunció con un acento distinto no hay razón para eso no hay razón a mí porque no me ha hecho bullying y yo viajo por el mundo y yo no hablo inglés yo lo escuché hablando y se da cuenta del acento que tengo yo a veces tengo acento londinense a veces tengo acento de Nueva Zelanda a veces tengo acento de Australia y a veces tengo acento cubano y nadie me ha hecho bullying ¿sí ves? porque sí va en la seguridad en usted eso es lo que yo le quiero dar a entender que el problema este es en usted usted misma es la que se está haciendo bullying usted misma es la que está dando látigo tiene razón punto siguiente el miedo a salir sola como que no quiero salir sola a la calle siempre tengo que ir con alguien me gusta estar más bien encerrada como que no como que para salir es difícil ah eso es lo que le gusta entonces dejamos eso así o lo cambiamos porque usted me dice no no yo quiero salir o sea dejar ese miedo a salir sola porque ese miedo a salir sola no va a pasar nada exacto estamos de acuerdo en el punto siguiente eh no pero este me dice que son cosas médicas como un dolor en los senos que me da quisiera saber de eso porque ya fuiste donde el médico tengo miomas pero no no ha sido siempre me hacen control me hacen controles como de unos miomas a ver y no han crecido se alcanzan a palpar si y no han crecido han permanecido en el tamaño no han permanecido entonces va bien 6 punto siguiente ¿cuál? bueno es como bajarle bajarle la sensibilidad soy muy sensible ah pues es bonito no quiero ser más fuerte un poquito tampoco exageremos un poco fuerte quiero ser menos sensible menos sensible pero no cero no no tengo que hacer un poco punto siguiente punto siguiente no más no más oiga esto es que no más apenas estamos empezando miedos miedos a salir sola pero además de ese a no poder miedo como a no poder triunfar como a no poder vivir sola como es que quiero como separarme pero entonces como que me da miedo a no poder ajá un momento un momento un momento que usted no me ha contado ese chisme pásame ese chisme aquí que nadie se entere como así que estás pensando en separarte de William yo llevo un tiempo de que ya no no hay nada entonces es como como no haber nada no venga a ver un momentico hablemos eso como que no hay nada acaso no es el papá de tu hija acaso no es el futuro abuelo de tus nietos oh entonces como que no hay nada no cuéntame qué es lo que está pasando con Willy como que ya no hay ese amor o ha cambiado hay amor pero el amor diferente eso es lo que yo le quiero decir ha cambiado la forma de expresar el amor a lo mejor han caído en la rutina en hacer siempre lo mismo no pero que hay hay con William si cuánto llevas con esas ideas esos pensamientos más de cinco años en serio y cuánto llevas con él va a comer 12 años llevo 12 años con William y hace unos 5 estoy descontenta no me siento feliz quiero estar sola pero quiero ser fuerte para poder salir sola adelante creo que no puedo o sea no me falta como creer en mi hija no creer que se puede cuéntame pues qué fue lo que pasó con William si venían bien hace 10 años venían bien jajaja las familias de él no no son se metieron mucho y dañaron la relación demasiado él nunca puso los pies para decir esta es la mujer que yo quiero y y esas son las cosas que van a hacer y permitió que pasaran muchas cosas y pasaran por encima de mí pedí cambio pedí cambio pero como que no lo hacía entonces entonces al último ya como que se fue acabando como que ya se fue uno aburriendo decirle y decirle ya parecía un hijo mío vaya a estudiar porque ya había terminado la universidad en Colombia y yo llegué acá él me decía que aquí era mejor porque iba a tener también más oportunidad de estudiar y él entonces yo estudié también empecé a estudiar pero yo también le decía a él que quería que estudiara y siempre me tocaba era como empujarlo, empujarlo para que vaya, estudie, vaya, haga, vaya, trabaje, vaya, haga eso estaba como que todo empujarlo y ya me alcancé pero si los chinos son muy trabajadores muy de pilas puestas, qué pasó ahí es que soy un chino colombiano entonces los abuelos son los chinos él los abuelos son chinos de la China y ellos sí nacieron él nació allá pero es el único que nació en Colombia los papás son de la China los papás son gays tiene dos papás el papá y la mamá ay qué susto me dio mire cómo se le pararon los pelos de punta, mire qué susto ay me siento fea me siento gorda eso es también verá qué pena para ahí no estamos de acuerdo y usted puede que sepa mucho de hombres pero yo sé más de mujeres ahí sí ya no estamos de acuerdo me siento así como menos, como menos, como fea, gorda y cuando era placa también igual me sentía lo mismo no estamos de acuerdo entonces baja autoestima ¿se la subo bien alto? no, no tanto ¿cómo que no tanto? yo la subo no, porque entonces me vuelve increíble bueno, yo la pongo un poquito más bajita que la de Trump sigamos escarbando al que más encontramos ¿viste alguno por ahí que te gustó? ¿le echaste el ojo? ¡oh! ya vamos a ver cómo arreglamos eso porque está de por medio la niña eso no lo arregle o sea, hay que tener en cuenta en esta solución a la niña es cierto que cuando ya se daña ese amor que ya no hay afecto, que ya no hay atracción uno no tiene por qué ser infeliz en el caso tuyo los 56 años que te faltan wow pero también hay que pensar en la niña la niña no, por eso estaba acá siempre por ella por ella también he querido un hombre por ella he estado más tiempo acá ¿qué dice la niña? porque ya la niña de 9 añitos ya habla y opina ella no dice nada si se separa nada, bueno, entonces yo me voy con mi mamá o sea que ya han hablado eso con la niña sí, ella se da cuenta yo creo porque yo siempre duermo con ella siempre he estado con ella, siempre con ella siempre papá, papá entonces hay que buscarle soluciones que así no pueden seguir así no pueden seguir a usted le faltan todavía muchos años, usted no puede echarse tampoco a morir bonita yo no puedo solucionar mi autoestima, el poder empoderarme, él siempre decía que yo no, o sea siempre lo ha dicho como que yo no puedo, usted no sabe hacer esto, usted no lo hace bien, no cocina bien esto no se hace así, esto no se hace así, siempre entiéndome que todo estaba mal entonces me empezó a crear, me empecé a creer también me ayudó a bajar más de la autoestima pero después de que terminé la universidad y que yo vi que que ya entré a trabajar y que me decía no, usted sí sabe, usted sí puede, usted sí eso entonces como que yo digo no, pero es que este hombre el único que cree que yo no puedo, que yo no hago, que yo no hago, que yo no hago nada, es él el único que dice que, él dice que yo no voy a conseguir a nadie que como él, que yo mejor de hecho voy a estar y yo me voy, yo me muero de hambre, yo me trato, o sea él dice que yo no voy a poder con nada entonces eso es lo que, de pronto por eso yo también es como que me he quedado ay no me voy a hablar de esa cosa a eso vinimos a hablar usted y yo, a que usted saque todo eso que tiene adentro a que saque esos quistes del seno, que eso, en el seno se reflejan los afectos y los está somatizando entonces es como, es como eso, lo que ha pasado mis padres son separados, yo creo que también tiene mucho problema desde pequeña que, mis padres son separados y mi mamá se fue y los dejó solos, entonces vienen que, fuimos a vivir con la abuela pero las primas eran muy, como groseras conmigo, ellas me decían que yo no tenía familia, que yo era una huérfana me tiraban las cosas en la cara, la puerta en la cara no me querían con que abuela viviste? como llamas la abuela? Susana no sé la abuela y el abuelo, el abuelo Bernardo pero ella murió el año pasado Susana vive? Susana vive, sí ¿quién más ha muerto que te haya querido? el hijo de mi papá, mi hermano mayor, se llama Carlos Carlos Eduardo, porque tengo otro hermano que es Carlos solo Carlos Eduardo él murió el día que nació mi hija ¿quién más ha muerto? ¿una tía o un tío? no, no que yo sepa, no solamente mi abuelo y mi hermano listo, ahora hablamos con ellos a ver qué opinan porque esto necesitamos opiniones ¿por qué? sí, porque es algo que tiene que ver con tu vida ay, tengo nervios yo también, ya somos dos los nerviosos, chóquela y si usted se separa, yo le tiro los perros y usted me dice si le mando mi hoja de vida con foto en color o foto en blanco y negro tengo tres hijos, tres nietos, o sea que ya no tiene que criar nietos usted no, ni más hijos, ni más nietos, nada, está bien y además queda viuda muy ligero porque yo me muero rapidito ay, no, no, eso sí no es bolsa, tiene que haber unos 30 años más 30, ¿de dónde voy a sacar yo 30 años más? no, 30 años más de los que ya tiene no alcanzo de los que le faltan no, no, no alcanzo, no alcanzo, no doy para eso a mí ya me falta poquito no, si me va a aceptar a mí, usted tiene que también aceptar que va a ser viuda muy ligero ay, no, 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 entonces no ya, ya como que no le sonó lo de viuda no, no, no bueno, le conseguimos otro un príncipe azul bueno, no importa que no sea azul aunque sea de otro color, pero que sea un príncipe ay, no, oye yo me conformo con ser, valerme yo sola que después el que venga, si viene muy defectuoso, salió no, solita no la voy a dejar como le ocurre bonita, joven y le faltan todavía 56 años la va a dejar solita puede que solita se quede unas cuantas semanas, unos cuantos meses pero el resto de la vida no ay, no para la niña ella se casa y yo me la meto allá donde cuando se case sola no me queda oiga, tiene audífonos, tiene micrófono usted ah, ahí están puestos listos, ya es que no los veía ajá bueno, sigamos qué más miedos tienes pánico, terror a las suegras no temor, aún escasez de hombres no no, estamos acabando, cuidado con eso que ya hay muy poquitos no, no tengo nada, lo que te decía, como miedo a no poder como a no poder sola pero yo creo que es autoestima vea, vea, contésteme esta pregunta usted que vivió en la selva pues a la orilla de la selva una pantera de la selva, una pantera tiene dos cachorritos esa pantera nunca fue a la universidad esa pantera no sabe ningún oficio usted cree que esa pantera va a abandonar esos cachorritos no esa pantera sale adelante y le puse el ejemplo con una pantera pero igual se lo puedo poner con una jirafa con una leona con una serpiente con el animal de la selva que yo le ponga le pongo el ejemplo, un elefanta un elefanta abandona a sus elefanticos no sale adelante, pero sale entonces, usted va a ser menos que una pantera menos que una lombriz menos, usted no es menos usted por esa hija que tiene usted lucha y sale adelante como sea empezando porque usted supera a los hombres ahora lo como que yo supero a los hombres, claro dígame un solo hombre, uno solo en toda la humanidad usted ha logrado ser mamá y mientras yo tomo café, usted piensa a ver a quién me va a decir ninguno no bote corriente que no lo va a encontrar no existe hasta ahora ningún hombre ha logrado eso y usted ya lo es usted es co-creadora de la humanidad ya usted inició una nueva rama de descendencia de la humanidad usted no se imagina dentro de 432 años la cantidad de descendientes que usted va a tener wow usted que es contadora, haga la cuenta 432 años tantos descendientes cada 50 años calcule cuantos va a tener imagínese y ningún hombre ha logrado eso por eso es que yo le estoy tirando los perros a usted no, más bien sigamos que más vas a cambiar hoy acuerde que estamos armando hoy a la nueva lady feliz para esos 56 años que le faltan eso es lo que estamos armando como un lego hoy estamos desarmando a la lady que hoy terminó los 34 años y con esas mil más fichas vamos a armar como en un lego a la nueva lady usted me dice abril lo que le ponemos yo póngale más alegría que más le ponemos póngale más seguridad más confianza que más le ponemos póngale más de esto y la armamos entre los dos yo quiero sí, confianza bueno le ponemos bastante confianza ahorita le ponemos todo eso ahorita bueno y vamos a empezar entonces cierra los ojos oiga ya fue al baño ya pues no, ahora me dice ahora le quiere al baño usted que me dice que ir al baño la tiro al río a Caquetá allá la tiro no, a Caquetá no, la tiro al río a Putumayo al Putumayo la tiro al Putumayo vaya pues al baño rapidito no se demore yo ya fui ay vea, donde me diga tú no se imagina lo que lo voy a hacer donde me diga no, lo que puedo tomar es como agua la hago reventar no quiere eso, reviéntese Aurelio y si mojo la cama pues mójela porque yo le dije que fuera al baño no, yo fui, yo fui bueno entonces cierra los ojos no vamos a comenzar con un ejercicio probatorio preparatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo ya te he dado cuenta en los videos que es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento de 1 a 5 elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo miedo o enojo niña o abuelo y al llegar a 5 quiero que me digas eso que elegiste real o imaginario 1 1 2 2 3 3 si era de día o de noche si era de día o de noche si estaba sola o con alguien 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 9 9 10 12 10 11 12 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 20 21 21 Yo sentía que me moría en ese momento, que me iba a morir. Bueno, esperemos a ver, a lo mejor no te mueres. No se adelante a los hechos. Como decía mi abuelo, si se muere, le enterramos. Y si no se muere, ¿qué? Entonces pierde toda esa tristeza. No, esperemos un momento que a lo mejor no se muere. Mientras usted entra a cirugía, yo tomo café. Y que fuera la primera en el mundo que le van a hacer cesárea. A los canguros les hacen cesárea, por eso es que ellos tienen esa raya así en la panza, los canguros. Todo sale bien. Si ves, entonces esa tristeza retira, la que no la necesitas. Fuera con eso. Y donde estaba esa tristeza, ahora coloca alegría de saber que acabas de ser mamá, co-creadora de la humanidad. Entonces, ¿sabes lo que es eso? Semejante orgullo. Que como ya te expliqué, ningún hombre lo ha logrado. Entonces, siéntelo por todas las fibras de tu ser. Siento que mi hermano está le abrazándome. Está conmigo. Yo lo voy a saludar. Carlos Eduardo, te saludo. Y aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas. ¿Tu hermanita, Lady, es fea o es linda? Mi hermano es hermosa. Hermosa. Y tu sobrina que acaba de nacer, ¿cómo te parece? Ella es muy linda. Pues dile eso a tu hermanita, para que ella también se sienta orgullosa. Yo siempre se lo dije a ella, que ella es muy bella. Estamos de acuerdo. Ya somos dos los que pensamos así. Entonces, abrázala mientras yo tomo café, para que ella se tranquilice. Carlos Eduardo, ¿qué otras cualidades tiene tu hermanita, además de muy linda y muy inteligente? Ella es bondadosa. ¿Es bondadosa? Es fuerte. Es fuerte. Cariñosa. Es buena mamá. Muy inteligente. Bueno, eso sí lo sabemos, que es muy inteligente. ¿Y es buena mamá? Sí. Entonces, díselo. Por todo eso que me acabas de decir, Carlos Eduardo, cinco abrazos. Un abrazo por cada cosa que me dijiste. Pero cinco fuertes, como abrazo de oso, bien poderosos. Y no pierda la cuenta, porque si pierde la cuenta, le toca empezar otra vez desde cero. Cinco. Cuente bien. Y no me haga trampa. Aurelio, perdí la cuenta, volví a empezar. Ya. Listo. Carlos Eduardo, vamos a hablar de un tema que yo pienso que es muy delicado para tu hermanita. Tiene que ver con su vida futura. Tiene que ver con su felicidad. Y tú sabes a qué me refiero. Tu hermanita en este momento necesita tu consejo. Tú que ya pasaste por aquí. Yo no la puedo aconsejar porque yo no la conozco tanto como tú. Tú tienes los mismos genes de ella. La viste nacer. Yo no la vi nacer. Bueno, pero te contaron cuando nació o la conociste después. Pero igual lleva tus genes. Ustedes comparten los mismos abuelos. Por lo tanto, es de la misma familia, la misma rama. A ti te duele tu hermanita. ¿Qué le aconsejas? Yo siempre estoy con ella. Listo. Pues aprovechando que siempre estás con ella, ¿qué consejo le vas a dar hoy? Y sabes de qué estoy hablando. Tu hermanita no puede tomar esa decisión ella sola. Y ella sabe que ella puede. Ella sabe que ella puede. Solo pones cosas. Entonces graba eso en la mente y en el corazón. Tú puedes. Y voy a pedir también el consejo del abuelo Bernardo. Observa si el abuelo Bernardo está por ahí, Carlos Eduardo. Sí. Dile que pase. Leidy, saluda al abuelo. Abuelo, estamos hablando hoy del futuro de tu nieta. Y no solo tu nieta, tu bisnieta que está ahí. ¿Cómo te parece un par de mujeres? ¿Feas o lindas? ¿Feas o lindas? Lindas. ¿Y tu nieta, inteligente o tonta? Es muy inteligente. Muy inteligente. Traviesa, pequeña, pero muy buena niña. Bueno, entonces ahora sí. Tu consejo. Ya sabes de qué estamos hablando. O te lo explico. Estamos ayudando a definir el futuro de felicidad de tu nieta. Tu nieta ya no se siente feliz con William. Sí, es buen papá. Listo. Es buen papá. Y seguirá siendo el papá de la niña. Eso no tiene cambio. Entonces, ¿cuál es? Yo no estoy de acuerdo. Tu voto. Yo no estoy de acuerdo. Listo. Tú no estás de acuerdo. O sea, tú eres partidario de que... Familia es para toda la vida. Listo. Entonces tú eres partidario de que ya sigas luchando. Tu voto, Carlos Eduardo. Ya puede. Ella puede sola. Listo. Estamos empatados. Hay que definir el desempate porque estamos en empate en este momento. Carlos Eduardo, ¿quién más está por ahí de la familia que ya se haya ido? Una bisabuela, un bisabuelo. Abuela Lizardo. Pásala. Lady, saluda a la abuelita Lizarda. No, bueno. Wow. Lizarda. Abuela, bienvenida. Mi bisabuela. Mi bisabuela. Mi bisabuela. Imagínate, estar dos ramas por encima del árbol genealógico. O sea, que tienes más poder en tu voto. Estar dos ramas por encima. Mamá de la abuela, que la abuela es mamá de la... En fin. Estás por encima. Entonces, abuela Lizarda. O bisabuela. O sea, que como eres bisabuela, tu voto vale por dos. Y estamos definiendo un desempate. ¿Qué le aconsejas a tu bisnieta? Ella es inteligente. Ella puede. Ella puede sola. Listo. Se rompió el empate. Ella tiene muchas cosas por vivir. Todavía. Ya no hay empate. Lady, falta tu voto. Aunque ya se definió. Porque ya votes lo que votes, ya no empatas. Porque en este momento están tres votos a favor, uno en contra. Siento que no, siento que no puedo. Listo. Eso es lo que llaman voto en blanco. Quiero ser fuerte. Quiero ser fuerte. Bueno, Carlos Eduardo, ¿tú diste voto a favor? Sí. ¿Y tú también, abuela? Pues necesitamos entonces hoy darle la fortaleza a Lady para que tome la decisión que ha de ser. Pero que tenga la fortaleza de hacerlo. Mientras yo tomo café, ustedes háganmele un spa emocional. Unos masajes espirituales a Lady. Necesitamos fortalecerla. Entonces, abuela, tú te encargas. Y tú también, Carlos Eduardo. Abuelo, perdiste. Limítate a mirar cómo está quedando tu nieta. Más bonita de lo que era. En mi tiempo, la familia no se separó. Abuelo, ya que perdiste, por lo menos, ¿qué consejo le das a tu nieta? Tiene que seguir adelante. Que siga adelante. Entonces, ayúdame con algo, por lo menos. En compensación, ayúdame a retirarle el miedo a salir a la calle, sola. Eso sí lo puedes hacer. Tu niña querida, tu nieta linda, ¿por qué le cogió miedo a salir a la calle? Cuando estaba pequeña, la perseguía mucho, los niños. ¿Por bonita? Corría. Ah, no, es que ahí no hay nada que hacer. Ella no tuvo la culpa de ser bonita. O sea, que tenía muchos pretendientes desde que era niña. Sí. Eso, ahí no hay nada que hacer. Pero ya no van a salir persiguiéndola tampoco. Aunque sigue siendo bonita, pero ya es distinto. Ya le van a coquetear. Le van, como dicen, a tirar los perros. Pero ya tu nieta verá a quién le dice que sí, a quién le dice que no. Entonces le quita ese miedo. Entonces quítale ese miedo y que ella acepte que es bonita. Porque ahí sí estamos de acuerdo, abuelo, tú y yo. Es bonita. ¿Cómo te parece el cuerpo de tu nieta? Bravo. Pues díselo. Porque yo le dije lo mismo y a mí no me creía. Que yo estoy gorda, que estoy fea. Le dice, usted lo que pasa es que sabe mucho de hombres, pero sabe muy poquito de mujeres. Entonces, abuelo, cámbiale el chip a tu nieta. Que ella vea lo linda que es. Y retirale ese miedo que tenía a que la persiguieran los fans, los enamorados. Los admiradores de esa belleza. Se lo retiras por completo y en ese espacio le pones algo bonito. Le puedes poner unas cascadas. Pájaros multicolores, mariposas. Una selva bien bonita. ¿Qué le pusiste? Puse una cascada. Le puse muchos conejos, mariposas. A ella le gustan los conejos. Listo. Espectacular. Queda así. Esperemos a ver cómo van Carlos Eduardo y la abuela. La bisabuela. ¿Cómo está quedando? Carlos Eduardo, ¿cómo vas con tu hermanita? Muy bien. Tiene el problema y hay que limpiarle mucho la cabeza. Encuentra que le estaba causando eso. Hazle una introspección. ¿Qué estaba somatizando tu hermanita? Solo miedos inculcados. Era el miedo a intentar. Vea, dígale que no le van a cortar la cabeza si intenta. No la van a quemar, vive en una fogata apagada. No la van a... El miedo es que dirán. Exacto. Pueden decir hasta misa, cantar y repartir comunión. Y eso no cambia nada. No la van a fusilar. No la van a ahorcar. No la van a torturar en la Santa Inquisición. Sí, yo sé que esos curas pensaban que a Jehová le gustaba la tortura y por eso lo hacían. Para darle gusto. Pero esa época ya pasó. Ya muchos no creen en ese Jehová que le gustaba la tortura. Tiene algo como en los pies, en las rodillas. Oscuro. Ah, no. Yo me encargo de eso, Carlos Eduardo. Eso déjamelo a mí. Arregla a tu hermanita el resto y déjame a mí esa energía. Ese hermanito espiritual que está ahí. Me dices cuándo me encargo yo. Hoy vamos a dejar a tu hermanita como nueva. Ahí está. Está bien, ya. Bien. Ahora sí yo tomo el control. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Lady? Mucho. Durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente, ¿qué le has causado? Dolores. Del ala a en los pies. Las piernas, morados. Ajá. ¿Y para qué le hacías...? Caminar. Miedo a caminar. De ahí venía el miedo a avanzar. De ahí venía el miedo a echar para adelante. Y vaya que lo lograste, sí lo conseguiste. Pero qué ganas con eso. Sí. Yo. Oye. Le duermo la pierna ahora. Ajá, duérmesela y después la despertamos. Oye, en tu última vida eras hombre o mujer. Hombre. ¿Jóven o viejo? No, no, muy joven o muy viejo. Ya. Dime, ¿podías caminar? ¿Te sucedió algo? Yo me di cuenta que tú no podías caminar. Pero mira, vas a tener otros cuerpos nuevos para estrenar. ¿Para qué pierdes tiempo aquí molestando las piernas de Lady por envidia? Por esas piernas tan lindas que tiene. ¿Le pides perdón? ¿Y sigues tu camino hacia la luz? En la luz no necesitas piernas. Yo estoy bien aquí. Sí. Usted está bien ahí. Usted no ha pensado si de pronto le dan ganas de una diarrea Lady y no tiene tiempo de llegar al baño. Usted no ha pensado en eso. Ya vi que no ha pensado en eso. Vea, le voy a contar un chiste. El otro día iba un grillo cantando por la manga. ¡Feliz! Saltaba y saltaba el grillo. Y pasó sin darse cuenta debajo de la cola de una vaca que en ese momento soltó la plasta. Pero resulta que un pájaro ya venía volando a capturar el grillo. Y ya le iba a agarrar cuando le cayó esa plasta de mierda encima del grillo. Entonces el pájaro dio media vuelta y se devolvió. Él ya no quería ese grillo untado de mierda. Y el grillo, como no se dio cuenta que venía el pájaro a capturarlo y comérselo, pues le estaba echando la culpa a la vaca. Esta vaca también fue madre. ¿Cuántas mangas hay aquí de grandes? ¿Cómo es que tiene que cagar a mí encima? Y no se dio cuenta que lo que le ha salvado era la vida. ¿Cuántas personas uno cree que nos están cagando y nos están salvando la vida? Entonces, aquí tenemos lo mismo. Sí, a lo mejor le cae una diarrea de la idea a usted encima y queda como ese grillo. Pero resulta que no venía ningún pájaro a comérselo a usted. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sigues ahí o te vas a la luz? Yo estoy bien. Vea, hagamos una cosa. ¿Tú eres inteligente? Sí. Bueno, entonces te propongo algo. Vas a la luz. Yo cuento de uno a cinco. Al llegar a cinco tienes, ojo pues que le advierto, tienes que regresar aquí otra vez. Por mucho que le guste suena en la luz, porque hay once mil vírgenes, no se puede quedar. Tiene que regresar. Y ya usted aquí cuando regrese decide si se va a admirar esas once mil vírgenes o viene aquí a arriesgarse a que le caiga encima una diarrea. Entonces, empecemos ya. Uno. Sube. Y observa qué familiares tuyos se fueron primero o se fueron después y te están esperando a que llegues a la luz. Dos. Al llegar a cinco tienes que regresar. Tres. Disfruta por un momento esa luz. Tus seres queridos que se alegran con tu llegada. Cuatro. Prepárate que ya tienes que regresar. Cinco. Regresa. Baja otra vez. Ahora sí. Vamos a ver qué tan inteligente eres. Porque una inteligente decide entre dos cosas la mejor. Yo me voy. Ya aquí me siento muy encerrada. Ahora veo que ser inteligente. Entonces pídele perdón a esta belleza. Y trasciende. Por el dano que no sé. Lady, ayuda a este hermano espiritual a trascender, a que siga su camino hacia la luz. Envuélvelo en una nube de luz. Hermano, vete en paz. Trasciende. Y ahora Lady, coloca mucha luz en el espacio que estaba ocupando este hermanito espiritual. Carlos Eduardo, continúa examinando el cuerpo emocional y espiritual de tu hermanita. Y observa si está todo blanco o todavía hay algo oscuro en ella. La garganta. Listo. Hagamos lo mismo. Permanece ahí y yo me encargo de eso. Hermano, llevas poco o mucho tiempo tratando de que Lady no se exprese. Nueve años. Llevas nueve años. Oh, lo que hace que nació la niña. Contame. Te voy a hacer una pregunta. ¿Fuiste algún enamorado? ¿Fuiste algún admirador? ¿Tu cuerpo ya murió y sentiste celos de no ser padre de esa niña tan linda? No. Soy mujer. Entonces, ¿por qué elegiste a Lady? Lady es linda. ¿Por qué? Tiene buena voz. Muy bonita. Tiene brillo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué querías impedir que ella hablara, se expresara? No. Yo. Yo controlo todo. No solo que se exprese. Listo. Me dio envidia. Como se veía. ¿Tuviste algo que ver con sus pechos? Todo. Eso me imaginé. Porque tiene pechos bonitos. También gorda. La puse más gorda. Para que nadie la vea. No. Qué curioso. A mí me gustan así. No. ¿No? Y a muchos también les gustan así. ¿No? Vea. Yo no sé que tanto sepas tú de mujeres. Pero yo sé muchísimo. Y así me la recetó a mí el médico. Me dijo, Aurelio, para que usted tenga la eterna juventud, consígase una novia más o menos así. Me la describió. Y todo coincide con Lady. Hagamos algo. Yo me derrobé la felicidad. ¿Ah? Yo me derrobé la felicidad. Va. Cuénteme una cosa. ¿Usted es feliz? Ya vi que no. No es feliz. Me gusta verla sufrir. Entonces no eres feliz. Porque si tú tuvieras amor, te gustaría verla a ella feliz. ¿Qué relación tuviste tú con ella en alguna vida pasada o en esta? Ella era mi hermana. Era tu hermana en una vida pasada. Y usted es... Una preferida. Era tu hermanita preferida. Entonces alegra que tu hermanita ahora sea feliz. Vea, yo no me meto entre hermanos. Y más que usted me dice que era su hermanita preferida. No, era la preferida mi mamá. De mi papá. Vea, vamos a esa vida pasada y así ya entendemos. Lady, acompaña a tu hermano a esa vida anterior. Mientras tanto yo tomo café. Y observa por qué tu hermano venía celoso. Por qué tu hermano venía así. Y mientras tanto yo tomo café. Acompáñalo a esa vida. Acompáñalo a esa vida. No, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Familia era pobre. Puedo mirar que está. Ella es de la hermana mayor. Y le tocaba cuidarme. Mi mamá lo quiere. Solo que le damos responsabilidad a eso. Y en esa vida, tu hermanita era linda como es ahora en la vida actual. Muy linda. Entonces siente orgulloso de tu hermanita que sigue siendo bonita todavía. Pero era la consentida. Pero ella no tiene la culpa de ser linda. Ella no tiene la culpa de que la consientan. Todos la querían por linda. Exacto. Y tú también. Muy bonita. Todos. Usted también. No me diga mentiras que usted también la quería por linda. ¿Cómo es de bonito decir que tiene una hermana linda? A mí nadie me miraba. Porque eras hombre. Y usted y yo sabemos que el hombre entre más feo... Era mujer. Ah, no, tú ahí sí. Ahí sí tienes razón desde tu punto de vista si eras mujer. Sí. Pero a lo mejor tú tenías otra belleza distinta. Tu hermanita tenía belleza del cascarón por fuera. Y tú tenías al amor belleza del alma. Sí, yo le ayudaba a mi mamá. Mucho. Pero tu hermanita no tenía la culpa de que la consintieran. Ella me robó la atención de mis padres. Y de todos. Lady, tú también estás visualizando esa vida. O sea, que tú puedes saber si en esa vida realmente tu hermana tiene razón. Y a lo mejor tú te excediste en vanidad o en orgullo. Hiciste sentir mal a tu hermana. Entonces este es el momento para que reconcilien eso. Yo le quiero mucho. Ella le cocinaba. Ella le tocaba hacer las cosas en la casa. Y... Me tenía que cuidar. Y solo fui hasta segunda de primaria. Pero fui a la escuela para aprender a leer y escribir. Ella no. Ella no pudo. Vea, pongamos una penitencia. Pero siempre la quise mucho. Vea, pongamos una penitencia. Diez abrazos. Cinco tú y cinco ella. Y ya. Limamos eso de una vez. ¿Aceptas? Yo sí. Hágalo pues. Entonces empieza usted a darle los cinco abrazos suyos. Y después reciba los cinco ella. Y ya ha solucionado. Se cumple la penitencia. Entonces yo tomo café mientras ustedes se dan esos diez abrazos. Pero fuertes. Como abrazos de oso. Antidiluviano. Y el par de hermanitas reconcilian eso de una vez. Y la que pierda la cuenta tiene que volver a empezar desde cero. Me he olvidado que era un abrazo. Ah, perdió la cuenta. Vuelve a empezar porque son cinco. No. Se me olvidaba que era un abrazo. Ah, ya no te acordabas lo que era un abrazo. Lady. Nadie me abrazaba. Lady, enséñale a abrazar. No, para el Lady. Enséñale a abrazar. Que ya tu hermanita se le había olvidado cómo era eso. Hermanita, ¿cómo te llamabas en esa vida? Mariana. Mariana. Mariana, te hago una pregunta. En la vida actual, tu hermanita... María. María. ¿Te llamabas María? ¿En esa vida? María. María. Te voy a hacer una pregunta. Tu hermanita en la vida actual, Lady, ¿es fea o es linda? No es linda. Díselo. Díselo. Eres muy linda. Eres muy linda. Exacto. ¿Cómo le parece esa belleza? Es que soy fea. Se ve que no ha ido nunca a un concurso de belleza. Si tú eras ignorante de abrazos, María, tu hermanita Lady... Nadie me abrazaba. Eso. Entonces disfruta esos diez abrazos. Vea, le voy a encimar dos porque usted me cayó bien. Dos más. No, 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 no. No, 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 no. Lady, como cosa tuya le quieres encimar otros. Hágale, pues. Yo tomo café y usted me dice, Aurelio, ya la terminé de abrazar. Los que usted le quiera dar. Bueno, ahora sí despídanse para que María siga su camino en la luz. Y tú, Lady, coloca muy mucha luz donde estaba María. Que quede más iluminada que un bombillo. Carlos Eduardo, otra vez tu turno. Continúa haciendo el examen introspectivo a tu hermanita. Y algunos danos. Listo. Me encargo yo de eso, ¿o tú crees que lo puedes hacer? Yo estoy tratando. Listo, hazle tú. Y tú, Lady, ayúdale a tu hermano. 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 Solo pude limpiar a tu hermano. Listo. Entonces, encárgate tú del otro, Lady. Aplícale mucho amor. El bálsamo mágico sanador. Muchos dicen que ese bálsamo es maravilloso, que tiene poderes. Aplique ese bálsamo en cada célula. En cada glándula memoria. Por todas partes. Que quedes más embalsamiada que mujer de senos egipcios. Muy bien. Todo está brillante. Listo. A ver, ¿qué otra tarea te pongo, Carlos Eduardo? Estoy mirando aquí lo que tu hermanita me dijo. Tristezas. Observa si ya salieron por completo. Que no quede ninguna. Y ya salieron por completo. Ya, sigamos, punto siguiente, inseguridad para hablar inglés Eso sí está fácil de quitar Muestra que no le van a hacer nada si pronuncia con acento cubano O con acento londinense, o con acento castrista Cantidad de culturas que hay en Nueva York Africanos, somalíes, bengalíes, rusos, chinos, eslovenios, cantidad de acentos ¿Ya le retiraste eso? Vamos al punto siguiente Miedo a salir sola ¿Ya lo retiraste también? Salen solas esas panteras por la selva Que de noche ni siquiera tiene iluminación Listo El miedo Me va a salir sola porque antes Sí, ya sabemos cuando era niña la persiguían Mucho tiempo atrás No Ah, de una vida anterior Entonces vamos hasta allá A ver qué fue lo que pasó En esa vida era hombre o mujer Una mujer Jóven o vieja Puedes ver cómo Fui violada Me violaba Me asesinaba Fui violada y asesinada Sí Mientras Viendo la vez de arriba ¿Perdonaste a los que violaron ese cuerpo? No Ve ese cuerpo Se iba a podrir Llenar de gusanos Eso era lo que estaban violando Un cuerpo lleno de gusanos Aurelio, pero en ese momento no tenía gusanos Sí, pero miro a los cuatro días A ver cómo estaba Lleno de larvas por todas partes Eso era un cascarón Un estuche Tú eres espíritu Tú trasciendes Perdonas Y así te liberas Mientras no perdones Tú quedas amarrada Ligada a ese hecho A ese suceso Era miedo a los hombres Era miedo a andar solo Era miedo a los hombres Ok Entonces para que le pierdas miedo a los hombres Vamos a ir a una vida pasada En la que tuvieras sido hombre Y ya Entonces viaja profundo en el tiempo Y encuentro una vida en la que hayas sido hombre Fuerte, varonil Echaba para adelante Para que te des cuenta De que eso simplemente es un cascarón Y observa si estaba bien dotado de herramienta Usted me entiende a qué me refiero En Egipto Estaba bien dotado en Egipto Época de Egipto Reón Trabajador Me imagino que Una persona buena Pasaste buena en esa vida No Tenías que trabajar mucho cargando Cargando piedras Eras esclava Sí Pero como hombre Estabas bien dotado Sí Ah, ahí mismo te vi esa cara que pusiste Vamos al final de esa vida Observemos cómo ha terminado Y de hambre Deshidratado Muero de hambre Deshidratado Joven Ya no hablemos más Miremos la vida actual Ya no tienes hambre Ya puedes comer Qué rico que lo puedes hacer Cuánto hubieras dado en esa vida Por un plato de comida Como los que se come Lady hoy Total Ya Quedó compensado Ya entendemos Por qué a Lady le gusta disfrutar La buena mesa La buena comida Y allí en esa vida Estaba muy bien dotado En la vida actual En ese cuerpo que ahora tienes También estás bien dotado O sea que has Estado con suerte Entonces ahora sí le retiras A Lady ese miedo Que tenían los hombres Sabiendo que también lo fuiste Entonces retíralo Ahora Lady Observa qué más quieres cambiar O retirar Aprovechando que vas a empezar Vida nueva Quiero ser más segura ¿Quieres qué? Segura Mi misma Listo Entonces colócala En esa vida en Egipto ¿Tú tenías seguridad? Pues descartando que eras esclavo Pero de resto como persona Te sentías seguro Listo Entonces Transfiérele esa confianza Y esa seguridad A Lady en la vida actual Muéstrale lo duro que pasaste Las penalidades Las luchas que tuviste Y transfierle de esa energía De esa potencia A Lady Vea Las relaciones de Lady Con William Han caído simplemente En monotonía Usted sabe a qué me refiero Esto que va a decir No es en serio Es en broma Para romper la monotonía Así sea En broma Por un momentico Quiero que vayas A ese momento íntimo Con William Pero con ese cuerpo Superdotado Que tenías allí en Egipto Y rompemos la monotonía A ver qué pasa Soy yo misma Pero esto no es en serio Es en bromas Simplemente Para romper la monotonía Un momentico Solo se preocupó por él Ajá Con que se viene Ajá Listo Ahora sí vuelve Al cuerpo femenino Ese bonito Ahora Visualiza tu cuerpo Desnudo Frente a un gran espejo Desnudo Total Y camina Como caminar Es el modelo de pasarela Y dime sinceramente Cómo te parece El cuerpazo Observa Obsérvalo bien De arriba a abajo Camina Por detrás Los lados Todo Como si tú fueras Una juez De belleza En el concurso internacional Y mírala ahí en ese espejo Y dime cómo te parece Cuánto le pondrías En una calificación De belleza De una diez Nueve cinco Cinco No usted no tiene Nueve cinco Ah nueve con cinco Si ahí sí estamos de acuerdo Yo le pondría diez Pero nueve con cinco Está bien Carlos Fernando ¿Tú cuánto le pondrías? De una diez Diez Ya llevamos dos diez Abuelo ¿Cuánto le pondrías tú A esa modelo Que está ahí en la pasarela? Ella sabe que es linda Pregunta bobadas Listo Estamos de acuerdo Que es linda Pero cuánto le calificas De una diez Ella tiene diez Ella sabe Ella sabe que tiene diez Entonces abuelo Estamos de acuerdo Y ella calificó Nueve con cinco Está bien la calificación Lady No hay más remedio Que aceptar la mayoría Eres linda Calificación Nueve con nueve Después de sacar El promedio Y nueve con nueve Me parece muy buena Calificación ¿O no crees? Sí Entonces ahora sí Acepta ese cuerpazo Que tienes Así como está Entonces proyectale mucho amor Y observa ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que vas a empezar Vida nueva en pocos minutos Así está bien Bueno que al Eduardo Yo me quedo en silencio Para que aprovechen ustedes Estos minutos De intimidar El par de hermanitos Mientras tanto yo tomo café Y te hago una pregunta ¿Te encargas tú de despertarla bien feliz? Bien positiva ¿Sí o sí? Ah yo sabía que escogías sí Entonces yo espero aquí A que nos traigas esa hermanita Bien súper feliz Bien súper contenta Alegre Optimista Aproximadamente ¿Aproximadamente cuántos minutos llevan a la cama? No sé 30 más ¿30 minutos? Casi Casi Mucho más 76 minutos ¡Wow! ¿Y qué sensación tienes? Liviano Me siento liviano Mis piernas Tranquilas No siento pes... Sí, no siento ninguna pesadilla Más en mis piernas Todas me siento... El pe... ¿Ok? Bueno, la pregunta que le hago a todas las modelos de belleza A todas las modelos les hago la misma pregunta ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero podemos tapar un poquito Le tapo un poquito Entonces la cubrimos con cuadritos redondos Bueno, entonces no te vayas que te voy a explicar cómo ver el video Bueno... O sea, y dice